Una vez más la encierrona con el Derevento, ya tenemos un capítulo, o sea, cinto, estoy loquito, si ustedes pensaban que yo no iba a grabar saliendo de Barquisimeto, a ver, se me salió una saliva para los que vieron, para los que hablan y los que ven todos los detalles de mi programa, acabo de botar un salivazo, cargas, eso no fue, oíste. Pero está bien, son gajes del oficio, es el cansancio, es el estrés, son dos días sin dormir, ¿sabes quién la traigo por aquí hoy? Mira, hoy vamos a grabar de una manera distinta, yo mando con la camarita en la mano, hoy le traigo aquí, ¿quieren ver dónde estamos? ¿Quieren ver la velocidad a la que vamos? Dale, dale una cortina, eso es como la dedicas a la amiga. Mira, te veo por aquí el DJ Manuel Guzmán, directo aquí, el booking de Pinred, que record, como público invitado. Esto no es un capítulo de la Encerrona, esto es un íntimo de la Encerrona, o sea. Vamos a subir un poquito el vídeo, para evitar los sonidos de la calle, que se están colando. Deja la cortina, la cortina así, un poquitico más arriba, un poquitico más, ahí está. Mándale Guzmán, cuéntanos cómo que fue por tu tour por la ciudad de Barquisimeto. Mira, la gira de medios estuvo repleta, es una vaina loca, de pana, tantas preguntas que te hacen y tienes que contestar así, es una habilidad que van a desarrollar atrás. ¿Y si te preguntan, Mándale Guzmán, eres gay? ¿Qué vas a decir tú? Verga, y eso tiene que quedar en el aire, porque... Hay que, hay que, hay que... Mueve la boca, mueve la boca, mueve la boca como si estuvieras hablando y yo hago el piso. No puedo decir esas cosas porque tengo público homosexual que apoya mi música y tengo público heterosexual. Verga, yo todo el tiempo acá, andale. Un saludo a todo ese público gay, a todos esos maricones y mariconas, un saludo a todos ustedes, de verdad, cuentan con el apoyo de Enderevento, toda la comunidad. ¿Eh? ¿Cómo? THC. THC es otra cosa. LTGB, una vaina así, bueno, saludo a todos ustedes. Este, la gente de Promar TV, muy buena la recepción hacia tu persona, hacia el booking de Pin Records, las personas que, la amiga de la gira de medios, ¿cómo? Gilean. Gilean. Eres tú, de verdad que me hiciste pasar por todo, o sea, todo el que se meto fue mío hoy, hoy viernes 14 y ayer jueves 13, tuve dos días, no fue uno nada más. Y dile, dile. Y Gilean, viste donde estamos grabándonos, estamos haciendo esta transmisión, aquí directo, mira. Acabamos de salir de tu casa, gracias por la recepción de tu familia, gracias de verdad por todo, o sea, por todo, por todo el apoyo prestado al DJ Manuel Guzmán. De verdad que me sentí en casa, de verdad que... Impresionante. Parque Simeto, de verdad, ahora lo voy a empezar a ver como mi segunda casa, y ojalá así sea en todas las ciudades que vaya cubriendo en todo el territorio nacional, porque recuerden este nombre, recuerden, Manuel Guzmán. Viene con todo, recuerdas, de brujita. Pin Records. Activos. Usted va a ver, ese es el loco que yo veía payaseando en los videos de gente. Marico, tú sabes que es lo más de pinga, Manuel Guzmán, ¿sabes que es lo más de pinga? Cuando, cuando toda esa gente, cuando toda esa gente que de repente no apoyó el proyecto, vamos a decir que no, vamos a decir que no, no vamos a decir que nos metieron el pie, porque no vamos a decir, porque yo sé que guardias de bruja, no pueden, pues. Pero lo que sí les voy a decir es lo siguiente. Tú sabes que debe ser de pinga cuando toda esa gente que no creyó en estos proyectos, le cuenten a sus hijos cómo nos conocieron. Cómo conocieron a ese artista que sus hijos, o sus novias, porque también su novias, sabemos que su novias están perentendiendo nosotros, pero un saludo a todas las amigas, un saludo, errores técnicos. Un saludo a todas esas, a todas las amigas, las malas que están activas aquí con todo lo que es el booking, todo eso. No son las malas de Manuel Guzmán, Manuel Guzmán es una persona realmente, tampoco mía. Ojo, no vayan a pensar que por ahí está. ¿Vieron quién está por ahí atrás, verdad? Claro. Ah, bueno. No le voy a decir más nada. Un saludo de verdad a todas esas amigas que apoyan el proyecto, que apoyan los proyectos personales, apoyan los proyectos personales de cada uno de los artistas de Pin Records. Aclarando, aclarando, o sea, los artistas de Pin Records son artistas que se están formando para su propio futuro. No como dice por ahí, José Jacinto, que está diciendo que los trabajadores deben de... No, no, no. Aquí yo no tengo trabajadores, hermano. Aquí yo tengo socios. Es Pin Records. Cada uno de los artistas de Pin Records es socio de la marca. Para que estén claros. Yo voy a aclarar una cosa por acá. Estamos formando... Agárrala, agárrala. Yo te entrevisto a ti y tú me entrevistas a mí. Ok, ok, ok. Ender está formando... No, pero entrevistas tú. Por eso. No, pero yo... Yo te voy a responder esa pregunta, chamoquita, la cámara de... Ay, disculpa, hermano. La luz de la meta. Por los problemas técnicos. Yo voy a responder esa pregunta. Estoy formando mi futuro. O sea, tú me imagino que tú me dejes en la calle y tú dices, No, a veces por arrastrado de tener como 20 años. Y mira, es un ridículo. Es DJ, chamo. Yo tengo... 16. Añito. 16. Y ven esta vaina de los 12. Eso, eso, eso. Para que le explique, para que le explique. Teatro. En experiencia. Y Pin Records me agarró hace dos años. ¡Lo jodíamos! Añito lo que dice el público. Estúpido. Te he quebrado. Añito lo que dice el público. Pin Records. Ah, por ahí... No, por ahí me quedó mal el productor del programa. Y bueno, coño, qué loco pasa, pana. Y coño, o sea, de verdad, ya hablando más profesionalmente, más serio. Es para mi futuro. O sea, yo tengo 16 años y estoy de... Es para mi futuro. Ay, 16 primaveras. Sí, 16 primaveras. Y en cuanto a las mujeres, eso es mentira que yo tengo... Bueno, sí, vale. Tienes cara de... Tienes como la canción de Jerry Rivero. ¿Sabes cuál es esa? No. Te decía, tengo cara de niño, pero huevo de hombre. ¿No sabías eso, no? Bueno, déjame decirte que voy a dejar eso también en el aire, porque... Yo no sé si hay mujeres que le gusten mi música. Mi público tiene que entender una vaina, Matel Guzmán. Yo soy un poquito grosero, un poquito. O sea, la gente está loquita. Si piensan que yo no voy a decir una grosería, es una encerrona. Está jodido, o sea, siento. Porque grosería es lo que falta, oíste. Bueno, y eso fue una traba en los programas de televisión, porque en los programas de televisión no se pueden decir grosería. Y en Barquisimeto decía, no decía grosería, decía palabras coloquiales, como vainas, cosas así. Y yo, verga. No, no puedo decir esas cosas. Oye, gracias a Dios, los programas que lo cometí eran grabados y se podía arreglar ese detalle. A Manuel le va a pasar como me pasó a Pina en mi primera entrevista en vivo. Yo estoy en el programa y se me preguntan qué opinaba yo de algo. No recuerdo bien en este momento qué fue lo que preguntaron. Y cuando dice, no, porque la vaina no es así. Y el programa era en vivo. Entonces yo me quedé, vi la cama y dije, no, huevo, nada, la cagué, ¿verdad? Y me dijeron, marico, la casa me caga más, huevo. Son gajes del oficio, son cosas que pasan. Muchas veces la gente piensa que uno anda perdiendo el tiempo, que esto es el network marketing, campesino. Para ti que no sabes lo que es el network marketing. El network marketing habla de las carreras autodidactas, de personas que de repente están haciendo dinero de una forma distinta. Y la gente piensa que de repente este trabajo es fácil. No, campesino, no es fácil. Tú, campesino, que estás frente a nosotros. Orangután. Kengue. No, mentira, vale, chamo, mentira. Marico, yo deja de meterme contigo de pana. Orejeguante. Marico, es que es urte feo, huevo. O sea, y habla de nosotros. Te explico así, papi. Este trabajo es rudo, bro. Te falta camino por recorrer. Haz como hacemos nosotros. No critiques, no espeches y simplemente aporte ideas, bro. Aporta ideas. Así como yo te aporté ideas a ti, como le aporto ideas a mucho aquí, no es sacando nada en cara. Ojo, ojo, recordando eso. Es mostrando a la gente que en los proyectos, las personas se acercan a sumar, a sumar ideas y a sumar muchas cosas. No es que te vas a montar un proyecto y vas a escuchar de mariquitas. Vamos a ver qué estás haciendo. Ahora aprendí algo. No, 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 bro. No es así. Marico, Manuel Guzmán, el programa es tuyo, ¿viste? Yo siempre robándome el choco. El programa es tuyo, hermano. Que te vas a estar robando el choco. Es más, marico. Ya aparezco tres y ya el programa va a tener... No, mentira. Mentira, mentira. ¿Qué te pasa? O... Así mismo, marico. No, no se puede decir. Eso fue censurado, viste. Este, marico. Chau, tú si eres rato. Si el senado publicitario... Marico, ¿sabes qué loco? Nació entre paréntesis. ¿Cómo que entre paréntesis? Marico, entre paréntesis. Y yo, mamá, un juego, chau. Tú no puedes ser tan bicho. No puedes ser tan bicho. Y bueno... No puedes ser emocionada y te acabo de salir. Te acabo de salir de Arquisimeto. Y o sea... Mira, la gente. Mira, nada más yo aparecí en televisión. Obviamente no me voy a agrandar porque salí en televisión. Cualquiera sale en televisión. Campesino. Cuando quiera te saco en televisión. Campesino. Si te hace falta. Háblame claro. Capaz salí en televisión y lo vio nada más mi mamá y mi manager. Así, así mismo. Orgulloso, 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 hermano. 100% orgulloso. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo se está haciendo. O sea, ya... Voy a cambiarme la faceta. ¿Vale para que mi manager? Aquí, hermano, orgulloso. Es mentira, dale. Ese modo malandrito. ¿Me equivoqué? ¿Por qué no me dijiste, weón? Chau, dale. ¿El show es tuyo? Este... Aquí... Bueno, hermano. Aquí unas palabras serias para el convivio de Manuel. Que el... No, mentira, dale. Ese es otro show. Por ahí vengo con algo. Vengo por ahí con el malandrito. Ok. Mira, yo creo... Yo creo que ahí nos vemos los dos y todo. ¿Ves? ¿Ves el retrovisor ahí? Sí. Sí, ahí está. Nos vemos los dos. Me siento. Ya, ya, ya. Pero, Mandel Guzmán. ¿Esto es un show gay o esto? Esto es una encerrona. Esto es una encerrona de macho. Una encerrona de macho. Ay, pero conmigo, mi amor. Ay, que loco es. Este es la mentira, ¿verdad? Agarra tus dos segundos de fama ahí y cuenta bien. Sí, sí, sí. O sea, juro tiene que aparecer en la encerrona y que... Este... Este... Bueno, menor. Ese es mi... Ese... Chamo en televisión. En televisión. Cuéntale a ese pequeño público que lo está viendo de los países de habla hispana. Estás escuchando a orangután de donde me ven. De los países de habla hispana, orangután. En televisión... O sea, yo tengo una muletilla. Se llama muletilla. ¿Qué, chamo? Es lo que... Una muletilla que es este... Este... Lo dije como tres veces y yo, verga, la muletilla, la muletilla. Entonces, espere que... Hasta los mejores nos pasan eso, tranquilo. Eh... Conocí... La... 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 La presentadora de... Un saludo... Un saludo a mi pana La Momia que me hizo la tontería de pintura nuevamente. Luis La Momia activo. Eh... Detrás de la música se llama la emisora en la que estuve, 94.1 FM. ¿Esa era en el centro? No, esa era en Promar TV. Promar Televisión. Para los que no saben, Promar TV es como el Benevisión de Barquisimeto. Así mismo. Para los que no viven Barquisimeto, Barquisimeto es una ciudad de... Mejor parada económicamente en Venezuela. Así mismo. Para que vean... Y si estamos en el canal... El mejor canal de Barquisimeto que quiere decir... Oye, tenemos como nivel, ¿verdad? Sí. Problemas técnicos nuevamente. Problemas técnicos. Eh... Aquí estamos. Aquí estamos. Volvemos al aire. Ok. Este... En 94.1 FM. Detrás de la música estuve ahí. Oye... Chavo, pero es que... ¿Que muletillaste? No, bueno. Así que se dice. No. Lo hice bien. Le pedimos a ese público... ¿Ese público qué? Ese es poco público, ¿verdad? O sea, no son muchos. No son muchos. Sí, sí. Un poquito. Lo tengo en todos. Es mentira. Pero ese es poco público que tenemos en este momento. Por ahí hay un pana que en estos días pegó en su muro de Facebook. Eh... Vaya va. Que hay unas gandolas paradas aquí como haciendo algo. Me enfoca la mandala. Para que la gente vea las gandolas. ¿Vieron las gandolas? Se llama Autopista. Y vamos... Y vamos como que... Bueno, bueno, buen viaje. Epa, epa. No. Mentira, mentira, mentira. Mira, orangután. Te lo voy a decir así. Porque no... No voy a decir algo porque yo también vengo de... Es un sitio burdeloso. Pero tú que no sales de ahí. Papi, cuando quieras. Te traemos con nosotros. Y te ponemos a tocar. Puede ser... ¿Tú sabes lo que es un make room? Campesino. ¿Qué? Puede ser el make room de... Yo no, güey. ¿Cómo no sabes lo que es make room? Si tú eres el make room de la mujer artista de aquí. ¿Fuegón? No. No. Dale, no sé. Pues sí. Dale, no sé. Arico, el make room es el... El telonero. Bebé. Arico... Yo creo que... No, no. Vamos a hablar de ella ahí. No, no, no. Ella va a caer por aquí. Sí, sí. Mira, mira. Con el nuevo borde. Ah, ¿vieron mis zarcillos nuevos? Gracias al patrocinante. No, pero tampoco así porque me vas a poner feo, ¿viste? Ok. ¿Cómo se llama? Le gusta la tienda de las trinitantes. El centro comercial de las trinitantes. Pero las argollas que nos vieron... Mira, brutales. No lo puedo enfocar muy bien porque el caredeo se ve. Se ve. Se ve. ¿Sabían que yo soy como un dedo? Sí. El dedo pulgar. Para los que tienen iPhone 6 Plus y esos que se bloquean con la huella. Nunca se lo ven a entre porque él se lo pone en la frente y lo desbloquea. Así, ¿verdad? Ya. Se desbloqueó. Se desbloqueó esa vaina. Un saludo de verdad. Las personas que en Marquisimeto me escribieron. O sea, mira, ese Facebook estaba... Te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo. No respondí de verdad porque... Te voy a decir algo. O sea, yo soy una persona humilde. Pero lo que soy es jodidora. Y... No conseguí en Marquisimeto dónde poder recargar. No conseguí... No, no tengo y tal. Y yo necesito recargar un monto como que... Claro, para... Por las redes sociales. Eso es por el uso de las redes sociales. A ti no, Kenke. A ti te dura... A ti tienes dos megas. Te duran un mes. Pues alguien te escribe. Marico, te digan las cadenas mías, Kenke. Porque me tienes tu número, weón. Si les llegan mis cadenas que yo no tengo... Ah, claro. Porque trabajaste conmigo. Fue por eso. Fue por eso que te llegan mis cadenas. No, bueno. Le llegan las cadenas a todos esos locos. Sí, marico. No, bueno. Les dolen más, weón. Si no me bloquean es porque les interesa. Escucha, momento publicitario de la fiesta que hay en Maracay. Ok. 21 de octubre la Halloween Party. Vimos club. Realizaban por... Ese tipo que está organizando esta fiesta y que organiza fiesta fina me han dicho, weón. Es un loco que... De allá de... Verga, pero la cámara está como que dejo. No, pero eso tiene estabilizador. Tranquilo. Esto es una cámara nueva. Se ve un poquito distinto, pero tiene estabilizador. ¿Sabes lo que es estabilizador, Kenke? Eh... La verdad, Kenke, no voy a dejar de burlarme de ti, weón. Yo voy a burlarme de ti por lo menos un año. Marico, ¿sabes qué era lo más gracioso de la gira de medio? Que todos son guaros, obviamente, porque son de barquecimiento. O sea, es algo lógico. Y a mí es una vaina que el acento se me pega de la nada. Esto está hablando cantadito y que mira ahí para allá. Entonces yo estaba ahí que... No, no, es un poquito menos... O sea, para que los músicos entiendan, la ganancia, la ganancia... La última palabra de la oración le subía como un poquito, un decibel. Entonces yo decidí que... ¿En serio loco? Y yo dije, mierda, eso salió de mi voz. Una vaina así. ¿En serio loco? Mira. Eso, eso, una vaina así. A tu novia la voy a montar. No, mentira. Va, 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 va a fritalia aquí, aquí en la cerrada. Es más, te va a decir, mira loco, a tu novia la voy a montar. Me la voy a llevar. Y estoy seguro que no te la voy a empreñar. No, Marico, no hablas. Yo soy muy malo rapeando. Mira, yo quería ser cantante. Y después quería ser DJ y después quería ser animador. Entonces como no logré nada de eso porque no tenía el tiempo, no tuve un buen manager, que es lo más importante. Lo importante es tener un buen manager. ¿Qué hice yo? Agarré, busqué chamos con talento, busqué buenos DJs, busqué buenos cantantes, busqué buenos animadores y formé unos artistas. Y con ellos me saqué el clavo pues, qué voy a hacer. No puedo hacer todo lo mismo. Te sacaste el clavo, ¿De dónde? No, 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 chau. Mire, es verdad, verdad. Yo he tenido la oportunidad de conocer a los artistas con los que trabaja el señor entre eventos y la verdad que todos tienen un nivel tan, tienen un nivel. Exacto. ¿Qué se está pasando? Lo que pasa es que me imagino que como que no se dan cuenta que tienen ese nivel. postproducción, un cigarrito por favor postproducción un cigarro entonces es un vete y te graba en la autopista si, si, si la gente piensa, nosotros no corremos mucho vamos a 240 kilómetros por hora chavo pon esto aquí ponte el cinturón yo lo cargo si, mira vamos a darle humo aquí, mira humo de cigarro, para que siga comentando cosas de tipo serio por ahí sigo picado yo te voy a decir si yo soy como no voy a decir, es como el cáncer lento pero seguro no se te olvide jajaja ah huevo, no chavo bueno miren este chavo me esta esmechando huevo jajaja esta pegante mira me imagino que mucha gente no había conocido esa parte de mi porque yo soy como que muy asi, muy serio de hecho madre en televisión me decían que Manuel y como estas y yo muy contento disculpa, ven la pantallita que te traje de la camara cuanto tiempo llevamos 17, ya se acabo este íntimo ya se acabo este íntimo lo hacemos asi o lo tiramos completo claro claro borralos esto fue una vez mas el primer capítulo del íntimo el primer capítulo del íntimo con Manuel Guzman ah verdad corta una vez mas esto fue una vez mas o no simplemente venimos de la autopista venimos de la gira venimos con los equipos estamos grabando para ustedes públicos que todas las semanas quieren ver que van a mis locuras alguna gente dice que esto es un personaje están loquitos si piensan que yo no soy asi mentira si lo soy saludo mi persona entre eventos uno de los consentidos de la casa DJ Manuel Guzman siguen en sus redes sociales como manuelguzmandj arroba manuelguzmandj en todas las redes sociales papá activo vamos el primer íntimo por no 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 Gracias.